Presentamos el balance de feria de Anduja 2023, una feria de todos y para todos. La valoración de la feria ha sido un éxito, una feria tranquila y segura, sin incidentes relevantes, con controles periódicos, de policía local, salvador, así la seguridad y convivencia. El alcalde, junto con el equipo de gobierno y todos los trabajadores del ayuntamiento, de toda la área, han trabajado para conseguir que la feria de Anduja vuelva a ser un referente de la comarca, una seña de identidad, un signo distintivo, una cinta imprescindible que hay que marcar en nuestro calendario. Ha sido una feria inclusiva, la hora sin ruido ha sido respetada por casetas, por atracciones, ha sido una iniciativa valorada muy positivamente por todo lo que se enfrenta a la feria. La iniciativa de Punto Violeta, desde el área de la concejalía de Igualdad y Mujer, ha tenido muy buena acogida, gracias a Protección Civil, gracias a ellos, se ha difundido con flyers, con tapabasos, y ha sido mediante el eslogan Anduja en fiesta, controla lo que bebes. Ha habido una gran implicación y compromiso desde las distintas áreas para que esta feria haya sido posible y ha sido todo un éxito en tiempo récord. Hay que recordar que entramos en el gobierno hace poquito, en julio, teniendo el verano en medio. El servicio de limpieza, desde el área de la concejalía de Igualdad y Ambiente, ha dejado el ferial siempre impecable y en perfectas condiciones. La alta participación del mundo de puestre es muy bien controlada, gracias a nuestro dispositivo de policía, vuelva a ser una señal de identidad de la ciudad de Anduja. Las atracciones de feria, sin incidencia, así como las casetas. Destacar también la zona de la Avenida Bruselas, para los jóvenes, que no ha habido tampoco incidencia y han podido disfrutar. Y la noche de los fuegos artificiales, que se ha cambiado un poquito la ubicación para salvaguardar la seguridad del público. Con respecto al tema de seguridad, ha sido una feria, como he repetido antes, segura, tranquila, sin incidentes, algún incidente menor, pero de poca relevancia. Destacar y dar las gracias al gran dispositivo de seguridad que se ha organizado entre policía local, bomberos y protección civil. Ha habido una magnífica colaboración y coordinación, entre ellos, entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad. Desde el servicio de bomberos, no ha habido ninguna incidencia en el ferial, siendo una feria normal y tranquila. Y decir que anoche culminó nuestra feria, 2023, pero ya desde hoy están los técnicos trabajando en la próxima feria 2024, estudiando la remodelación del recinto ferial. Buenas tardes a todos los bomberos, como siempre, agradecer esta asistencia y acompañado de esta querida Corzabón, Algodera. Bueno, haciendo hoy, ya un día después de la finalización de esta feria de 2023, pues hacemos un balance muy positivo. Ha sido una feria que tuvo su comienzo el día 6 de septiembre, pero que ya unos días antes tuvimos la oportunidad de disfrutar de una serie de actividades deportivas. Digo, de ferias como fueron el circo contemporáneo, la zarzuela, y la feria en sí, pues es que le dio su comienzo el día 6. Es decir que, bueno, que estamos muy satisfechos de la programación cultural tan extensa que hemos podido hacer, y que, bueno, que ha puesto la feria de Andújar, pues en el foco de atención de toda la comarca y de toda la provincia, lo cual es muy positivo. La programación de conciertos, tanto de la caseta municipal como de la nueva ubicación que hemos puesto en la rotonda del ferial, es decir que ha sido todo un éxito en la influencia del público y que la verdad que ha merecido la pena realizar esta serie de cambios porque ha tenido muchísima aceptación entre la ciudadanía y todos aquellos que nos han venido a visitar. Por primera vez, algo que no tiene precedentes, hemos podido disfrutar de la participación de 8 artistas y grupos locales en nuestras ferias, en diferentes días y diferentes ubicaciones, lo cual pues valoramos de forma muy positiva que hayamos tenido la oportunidad de ayudar a nuestros artistas locales porque, bueno, siempre es motivo de alegría. El día de la convivencia de las personas mayores, que fue el primer día de feria, la primera noche de feria, pues, es decir que hemos batido el récord de asistencia con la presencia de más de alrededor de 1.500 personas mayores. Lo cual, bueno, pues, no tiene precedentes. Eso ha requerido la colaboración intensa de las distintas áreas, el área de bienestar, familia e incluso social, en el área de igualdad, en el área de festejo que hemos estado trabajando para que este día, pues, fuese un éxito para el disfrute de las personas mayores. Decir que la plaza de todos, pues, ha tenido una serie de actividades que han hecho que este edificio tan querido por la ciudad de Andújar, pues, vuelva a tener el sitio que le merece, que se merece y que festeje un taurino celebrado el sábado de feria, pues, fue todo un éxito en la afluencia de público con más de tres cuartos de plaza en una tarde de toro que ha vuelto a ser de la calidad y de la relevancia que merece la ciudad de Andújar, volviendo a poner a Andújar en el mapa taurino nacional y volviendo a ser un referente, como he dicho, en Budera, en la comarca. Y, bueno, esto propiciando a que la gente de Andújar haya decidido quedarse en Andújar. Nada, la extensa programación y la muy atractiva programación que hemos hecho, bueno, precisamente para eso, para convencer a la ciudadanía de que la feria, pues, es un motivo más que suficiente para quedarse en Andújar. Repetir que los conciertos y todas las actividades que se han realizado en la feria han sido totalmente gratuitas. Los conciertos, bueno, hemos hecho el inmenso esfuerzo desde el Ayuntamiento de Andújar para que sean totalmente gratuitos y de acceso para todos los públicos. La climatización del ferial, otra de las novedades muy importantes, que ha permitido que podamos disfrutar del ferial, sobre todo durante el día. Como bien sabemos todos, pues, a estas alturas de septiembre, pues, todavía sufrimos una temperatura bastante alta y esa nueva línea de nebulizadores que se han puesto en el centro del ferial, pues, nos ha permitido que podamos estar mucho más a gusto, tanto como las personas viandantes, como los caballos, los enganches, cosa que, bueno, que lo han agradecido mucho y que, la verdad, que se ha notado, se ha notado el descenso de la temperatura con esta línea de nebulizadores, que, bueno, era más que necesario. La incorporación de muchísimos aseos nuevos, mucha hileta de aseos en varios puntos del ferial, que, bueno, pues, la verdad que ha permitido, pues, que la feria sea un poquito más fácil para todos, todas las personas que hayan podido hacer sus necesidades básicas en muchos más puntos del ferial que en otros años, pues, la verdad que valoramos muy positivamente esta novedad también, así como la colocación de papeleras en todo el recinto ferial. Pues, todas estas cositas, pues, han permitido que hayamos disfrutado un ferial mucho más limpio, porque también, además, queremos agradecer al esfuerzo del área de medioambiente que, bueno, ha hecho un despliegue de medios en materia de limpieza del ferial que, bueno, por lo que ha permitido que disfrutemos un ferial que todos los días amanecía limpio, impecable y, bueno, y siempre es de recibo agradecer, en este caso, al área de medioambiente. Y, bueno, pues, la variedad de atracciones, este año, pues, hemos tenido atracciones nuevas y, por último, pues, ayer vivimos un espectáculo de pirotecnia que, bueno, no tiene precedentes. Quiero decir que somos el único municipio de la provincia que se ha visto obligado a establecer un plan de seguridad y emergencia que, bueno, no teníamos desconocimiento puesto que la envergadura del espectáculo de fuegos artificiales, pues, ha sido mayor que muchos otros años. Sin más, pues, desde el área de festejo, yo quisiera agradecer a todos los trabajadores municipales de las distintas áreas, en el área de servicios, de igualdad, seguridad ciudadana, medioambiente, todas las áreas, porque todos y cada uno han hecho un esfuerzo enorme, enorme, para que las diferentes novedades que hemos propuesto este equipo de gobierno de llevar a cabo en la feria, pues, han sido una realidad gracias al esfuerzo y al trabajo intenso en tiempo récord de los trabajadores de todas las áreas. Ya estamos, como ha dicho mi compañera Almudena, desde hoy trabajando para la feria 2024 y, bueno, con la humildad que queremos que nos caracterice, pues, seguir, obviamente, mejorando y escuchando las peticiones de la ciudadanía. Y, sin más, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias.